Bueno, el día de hoy es nuestra segunda noche de museos de este año dos mil quince y esta noche bueno, además de contar que ustedes ya pudieron escuchar la presencia de Monseñor Eduardo Chávez con una plática sobre el acontecimiento guadalupano, sobre la verdad de Guadalupe, bueno, pues también tenemos en esta noche un concierto. El tema acerca de este concierto, bueno, pues es Son Jarocho, tradicional y moderno, y bueno, va a estar a cargo esa interpretación del grupo Roble Florido, y les voy a hablar un poquito de esta agrupación. Bueno, Roble Florido se creó en la Ciudad de México en marzo del dos mil trece, con el objetivo de tocar Son Jarocho. Este grupo interpreta zonas tradicionales arraigados desde hace siglos en la región de Sotavento y zonas nuevos de reciente creación. También destacan entre su repertorio la ejecución de zonas con arreglos hechos por este ensamble, en los cuales se incluyen elementos e instrumentos de otros géneros musicales sin llegar a ser un grupo de fusión. La dotación instrumental con la que cuenta Roble Florido incluye todos los instrumentos de cuerda usados en las diferentes regiones de Sotavento, excepto el arpa, que se utiliza en la región costera y en las ciudades, por lo que no es común entre los campesinos creadores de la música interpretada por este grupo. Y bueno, voy a presentar a sus integrantes. Roble Florido está integrado por Viviana Zúñiga Zúñiga Rojas, Jarana en primera voz. Alejandro Alflores Lima, Jarana segunda y voz. Oscar Recio González, Jarana segunda y voz también. Rafael Sánchez Durán, guitarra de son y voz. Andrés Guadarrama Ramírez, guitarra, bozarrona y voz. Y finalmente, Eduardo García Ramírez, violín, violín tuscleco y voz. Entonces, yo les pido un aplauso para todos. Mucho gusto. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Porque no hubo tiempo de hacer prueba de sonido. Si nos oyen bien, ¿no se está aviciando? ¿Se nos entiende? Si nos desafinamos, no nos digan porque ahí sí nos ponemos tristes. Bueno, pues es para nosotros un gusto estar aquí por segunda ocasión. Tocamos aquí en agosto del año pasado y fue un concierto muy grato. Y pues bueno, este también está empezando muy bien con mucha energía. Veo rostros conocidos, pero también veo rostros nuevos, lo cual es muy bueno. bueno, porque significa que más gente nos va a oír. Este son que acabamos de tocar es el son del Siquisirí. Como ya dijeron, nosotros tocamos un jarocho de la región de Sotavento, que es el sur de Veracruz, un pedacito de Oaxaca y otro pedacito de Tabasco. También hay jarochos oaxaqueños y tabasqueños. Este son que tocamos es el Siquisirí, que es el son con el que se empiezan los fandangos, que son las fiestas de la tradición musical jarocha, que empiezan más o menos como a las 7, 8 de la noche, más o menos como a esta hora, y terminan como a las 8 de la mañana del día siguiente. Y se ponen un montón de músicos a tocar alrededor de una tarima. Hoy no tenemos tarima, pero en la tarima se suben a bailar los bailadores y las bailadoras, y llegan los músicos y los cantadores, y se echa son, tras son, tras son, tras son, y toda la noche se la pasan comiendo, cotorreando, bailando, cantando y pasando un buen rato. Entonces, los fandangueros somos músicos de alto rendimiento. Ahora vamos a tocar un song que se llama La Tusa, que son sobre estos animalitos roedores que se dedican a andar comiéndose la cosecha y generarles problemas a los campesinos. La Tusa. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de aires, porque no todo en la vida es felicidad. Vamos a tocar un son que vamos a dedicarle a Ilse. La otra vez que tocamos también se lo dedicamos, porque es mi son favorito, es el son de las olas del mar, que tiene una historia muy bonita que trataré de contar lo más rápido posible. Cuentan que hace mucho tiempo allí en Veracruz hubo un peón que se enamoró de una hija del capataz. Era una muchacha rica, hija de un hombre rico, y este peón era un pobre trabajador. A su padre no le agradaba nada la idea de que su hija correspondiera a este amor. Y entonces, para acabar con el amor que la hija sentía por el peón, lo encerró en una torre muy alta, en el último cuarto, a orillas del mar. Este chavo no tenía otro contacto con el mundo, más que una puerta por la que le daban de comer pan y agua, y una pequeña ventana por la que escuchaba el sonido de las olas del mar. Él cuando escuchaba las olas del mar, se imaginaba que era la voz de su amada, que le hablaba y le decía palabras de amor. Y él a su vez imaginaba que con el sonido de las olas del mar y el viento, su amor y sus pensamientos iban a llegar hasta donde estaba su amada. Entonces, él empezó a escribir todos los versos, o varios de los versos de este son, y lo que lo mantuvo con vida y con esperanza durante su encierro fue la esperanza de que la chica aún lo amara. Y cuando salió después de muchos años, se encontró con la sorpresa de que su mujer lo estaba esperando, porque nunca lo dejó de amar. Y basado en esta historia, fue que se hizo este son, que es el son de las olas del mar, que dedicamos a irse. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Bueno, olvide decir que este último tiene arreglo nuestro. Por eso la guitarra acústica por Alex. Y los otros dos sí los tocamos como en el campo. Ahora vamos a tocar otro son con arreglo nuestro. En algunos lugares le llaman el piojo. En otros la María Cirila. Y en la región Popoluca es la música de la danza de la Malinche. Pero como son, la historia en esencia es la misma. Habla sobre María Cirila, que era una mujer muy hermosa con un pequeño defecto, que tenía la cabeza llena de piojos. Chiquitos. No se rotaban. Bueno, a league con nariz. No. Que venimos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. Aplausos Bueno, ahora nos ponemos un poquito más tradicionales a propósito del estado de este son, que dice, el viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así, estos juiles no son para mí, son para mi prieta que los va a freír. Los juiles son unos pescadotes que viven en los ríos allá en Veracruz. En un libro los describen como lingotes plateados en las redes de los pescadores, me parece algo muy bonito. Entonces vamos a tocar este son de los juiles con un violín tuxteco que es con el que se toca el son jarocho en la Sierra de los Tuxtlas. Es un tipo de instrumento antiguo, como el abuelito del otro violín que saque ahorita, los juiles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una petenera que aquí en México está dentro de la tradición del son, pero vino desde España de la tradición del flamenco y allá es parte de las piezas que forman, uno de los palos que forman el flamenco. Los músicos de flamenco ven su música como si fuera un árbol y cada género que tiene el flamenco va brotando como si fueran las ramas de este árbol, que ellos llaman palos. Y bueno, llegó aquí en la petenera México, se asentó, es del gusto de todos y son maravillosas con un pequeño problema. Dicen por ahí que quien toca la petenera tiene siete años de mala suerte. Entonces, en pro de nuestra buena suerte, esperemos que no sea verdad, porque la tocamos a cada rato. Bueno, mientras terminan de afinar, Rafa va a tocar un oud árabe, que es este instrumento con un montón de cuerdas, es un tipo de la oud, que es algo así como el tatarabuelo de ese que tiene Andrés, la guitarra de son. Y Alex va a tocar la guitarra flamenca, que como pueden ver, se está desafinando. Que no es pariente de ninguno. No es pariente de estas, esa es otra familia. Y bueno, hicimos este arreglo nuestro, que es una mezcla de músicas. Espero que les guste. La petenera. ¡Aplausos! Mi madre, mi madre, mi madre un día me contó que hace tiempo naciré. Mi madre un día me contó que hace tiempo naciré. Cuando de la mar salió, veo su canta clarena. Mi sugo lavándonos, naciendo la fe tenera. Hay solita y soledad, soledad que yo quisiera. Hay solita y soledad, soledad que yo quisiera. Que usted, Señor, me adora y que yo me la comiera. Amén. 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 Caminando por la arena, busqué a la perla más fina, busqué a la perla más fina, caminando por la arena. Y me encontré a la sirena, tocando su mandolina, caminando por la arena, busqué a la perla más fina. Ay solita, ay soledad, soledad del trovador, ay solita, ay soledad, soledad del trovador, canto, le canto a la vida. Ay solita, ay soledad, canto, le canto a la vida, y voy a morir de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y puedan conocerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 , Gracias. Gracias.